Saco un tiempo en estos días bastante difíciles desde Buenos Aires, Ezequiel Coppel, un periodista y escritor, es corresponsal en diversos medios gráficos de Oriente Medio y autor de Medio Oriente, Lugar Común y la Disputa por el Control de Medio Oriente. Ezequiel, gracias por estar en esta sesión. No, muchas gracias, Carlos, por invitarme. Bueno, yo le decía a la gente en redes sociales y la idea que vengo masticando en todos estos días de mucha cacofonía, empezando por el presidente de Colombia que ha hecho 150 tweets, retweets sobre este tema. Y es que en esta costumbre que tenemos de los análisis monocromáticos de redes sociales se acentúa el afán de la gente por tener como una opinión cerrada y vemos dos narrativas enfrentadas que no son equivalentes, que dan cuenta además como de una especie de contabilidad de episodios que al final son aterradores de violencia, de muertes, de ataques. Entonces, la primera pregunta que yo te haría, Ezequiel, es ¿qué le podría uno decir a la gente en medio de tanto ruido sobre qué es lo que estamos viendo y qué es importante observar? Por supuesto, entendiendo que no se trata de una equivalencia entre uno y otro caso y entre los episodios que hemos visto desde el sábado. Bueno, Carlos, yo creo que es una guerra también de narrativas, una guerra de narrativas donde cada uno de los lados trata de narrar al otro de forma que le convenga y trata de descalificar o trata de ponerse el mismo en una posición entre buenos y malos, entre blancos y negros. Yo creo que gran parte del conflicto, conflicto israelí-palestino, para suscribirlo a Israel y a los palestinos y no agrandarlo en una especie de conflicto israelí-árabe, es un conflicto de narrativas. Es un conflicto donde, por ejemplo, cada uno de los lados, yo sé que como vos bien dijiste, se quiere contar todo monocromático, pero cada uno de los lados puede contar la mejor parte de ellos y casi siempre deja la peor parte a un costado. Por ejemplo, a ver, pensemos. Podemos decir que Israel es un éxito, es un éxito como país, es una sociedad pujante, moderna, económicamente muy viable, con un país cohesionado. Esa tenemos la narrativa buena de Israel. Después, lo mismo podemos contar de Israel, que es un país que somete a los palestinos a 50 años de dictadura militar, que ha colonizado con el 10% de sus habitantes el territorio palestino, etc. Los palestinos también podemos hacer lo mismo. Podemos contar que es un pueblo fuerte, que a pesar de 50 años de ocupación militar, sigue buscando su independencia nacional, que de alguna manera también podemos hablar de otra cosa, que es los juegos de espejos. Cómo, de alguna manera, los judíos buscaron, o durante 2.000 años no olvidaron la búsqueda de un Estado Nacional, y los palestinos, no entiendo por qué uno de los lados quiere que el otro en 100 años olvide la búsqueda de un Estado Nacional. Y también ese otro lado puede narrar a los palestinos, es decir, el lado para desprestigiarlos, o para narrar algunas cosas no tan potables, como que son un movimiento que busca la independencia nacional, apelando al terrorismo, utilizando el antisemitismo, etc. Lo que trato de decir con esto, Carlos, es que el conflicto real y palestino está lleno de matices. Es el tema. Y cada uno de los lados quiere borrar los matices. Y mucha gente dice, vos, Ezequiel, querés justificar algo, etc. No, no, yo no quiero justificar nada. Lo que sí creo que si le sacamos el contexto a todo no se puede entender. Y hay mucha gente que lo que busca es que el conflicto real y palestino no se entienda nada. Hay ha pasado durante mucho tiempo o recientemente por debajo del radar, ¿no? Como que estábamos hablando en la escena global de Ucrania, de Rusia, pues en América Latina, de tantos problemas que tenemos. Y esto lo termina activando un ataque terrorista de jamás que, hasta donde yo entiendo, termina siendo inesperado o que de alguna forma se ignoraron ciertas adentencias de lo que podía pasarle a Israel y en particular a Netanyahu y al gobierno de derecha de él, de lo que también quisiera preguntarte brevemente. Pero, ¿cuál era la situación en esta tensión entre Israel y Palestina antes de lo que sucedió el sábado? Bueno, es un buen punto. Yo creo que hay... Personalmente yo creo, y lo escribí desde el primer momento el mismo sábado a la mañana, yo creo que esta operación del grupo islamista jamás fue una operación planeada durante años. Hoy salió una nota en el New York Times como confirmando eso. El tema es qué hizo que ese planeamiento de años se haya activado ahora y no se active más adelante en una especie de conflicto armado, en el medio de una guerra. Yo creo que tiene que ver muchas cosas que han pasado internas. Recordemos que el principio del 2022, según mi mirada, empezó una especie de tercera intifada. A lo que pasa es que ahora nadie la llama así de esta manera. Y los ejemplos más claros son que el año 2022 y 2023 son los años con más muertos palestinos desde el fin de la segunda intifada. Es decir, hay un marco dentro de Cisjordania muy violento, también potenciado por acciones, podemos llamar también terroristas, de colonos israelíes en el territorio, que son cerca del 8% de los habitantes del territorio de Cisjordania, pero controlan prácticamente más del 50% del territorio. Esas acciones inflamaron mucho a los palestinos. También hubo otros, para mí, cambios que también, de alguna manera, a los palestinos los pusieron en una posición ya beligerante, que son cambios del estatus quo religioso que hay en Jerusalén. Y como yo veo esas imágenes y las puedo informar en las redes sociales, en los medios que escribo, etc., los palestinos también las ven. Y los palestinos, eso, de alguna manera, lo simplaba mucho, porque a los palestinos es un poco largo de desarrollar. Yo creo que los palestinos, su línea roja de lo que, de alguna manera, siempre van a reaccionar es lo que pasa en Jerusalén, es lo que pasa en Al-Aqsa, es lo que pasa en Haram al-Sharif. Y en Haram al-Sharif, que es el lugar que los judíos también no consideran, sino ahí estaba el templo judío hace 2.000 años, las cosas se fueron cambiando del estatus quo de 1977. Y yo creo que esas cosas, más una consideración externa, un punto externo como es el intento de normalización o el intento de paz entre Arabia Saudita e Israel, hizo que jamás adelante esta operación. Ese punto me parece importante. Había un avance entre la normalización de las relaciones de Israel con varios de sus vecinos y Arabia Saudita era este importante acuerdo que le permitiría seguir acomodándose en el vecindario que jamás lo intenta sabotear con este ataque. Y hay dos o tres hechos clave que creo que la gente los consume de manera dispersa sobre el estado en el que está Israel y la ocupación en los territorios de los palestinos. Y acá quiero abrir un punto que además lo veía que tú lo desarrollas en otra entrevista y es esta idea de que estamos ante un conflicto religioso que tú lo has explicado tratando de plantear que acá hay sobre todo o un elemento fundamental es el conflicto territorial. Entonces quisiera que nos explicaras un poco ese punto. Bueno, con respecto a Israel y Arabia Saudita, sí, sería un cambio de paradigma si Arabia Saudita reconoce a Israel. ¿Por qué? No solamente Arabia Saudita es el custodio de los dos lugares más santos del Islam, como el Lameque y Medina, sino que tiene una maneja, una gran vasta red de mejitas alrededor de todo el mundo que bajan un mensaje hacia los fieles musulmanes y que el custodio de las dos mezquitas de los dos lugares santos más importantes del Islam que cambie el para que cambie su mensaje y toda su red de información ya no sea denigrar al enemigo judío, por decirlo de alguna manera, y sino tratar de justificar un acercamiento, sí, sería un cambio de paradigma total. Yo creo que lo que buscó jamás fue cancelar por el momento eso. Con respecto al conflicto territorial y religioso, yo creo que hay una trampa. Yo creo que todo el mundo que dice que es un conflicto religioso, lo que quiere decir es, lo que quiere que nosotros pensemos, es que el conflicto no tiene solución. Porque donde prima, a ver la razón de la religión, ¿para qué vamos a discutir algo? Si yo tengo razón porque mi Dios me lo dijo y vos sos mi enemigo de alguna manera. Eso es una trampa. Este es un conflicto territorial que tiene un montón de aristas, incluida la religión, en este sitio, en este sitio que es Medio Oriente, en este sitio que es Jerusalén, donde están los lugares santos tanto del Islam como del judaísmo como del cristianismo. O sea, acá la religión sería una tontería. Ahora, yo no creo para nada que sea el principal problema. De por sí, a ver, judíos y musulmanes han tenido sus idas y vueltas, pero han convivido durante muchísimo tiempo y en muchísimos lugares bajo condiciones de paz. Por supuesto han pasado cosas que los han, bueno, que han puesto a cada lado como de alguna manera a la defensiva. Pero me parece que es una trampa. Me parece que lo que busca eso, lo que yo te decía antes, es tratar de alguna manera de embarrar el conflicto para que no se entienda y para que todos pensemos que es una guerra a todo o nada. Hay también un punto que tú tocabas antes y que lleva a que las personas en redes sociales como que busquen estas equivalencias y esta relativización sobre la violencia que ejerce un bando versus otro. Y es, por supuesto, la disparidad de la fuerza de Israel frente a Palestina, que se contabiliza, por supuesto, en número de víctimas y también en la manera como los territorios palestinos se han ido comprimiendo y la ocupación israelí ha ido aumentando. Una cosa que en particular tú compartías en Twitter que pues lo vi varias personas comentando era una comparación de víctimas entre Palestina e Israel, lo cual es además un tanto perverso, ¿no? De cuántas personas se han ido de lado y lado, pero que permite también entender algo de eso. Quería aquí ponerlo para que la gente lo pueda ver y que podamos entender voy a esconder acá esto un segundo de qué estamos hablando cuando hablamos de este tipo de disparidad que también obedece como a la naturaleza de los ataques, ¿no? Porque entonces la gente dice es que los palestinos no tienen ninguna alternativa, entonces jamás tiene que ir a hacer un acto terrorista, a ejecutar niños, familias, porque a ellos los van a bombardear, les van a quitar los servicios públicos que están en territorios palestinos. ¿Qué podemos decir de eso a la luz de lo que ha venido pasando en estos días? Bueno, primero mirando el gráfico, yo creo que si el gráfico, si alguien lo tira así, no se entiende nada. Lo que sí habría que explicar es qué pasó desde septiembre del 2020 cuando palestinos e israelíes se juntaron en Camp David de Estados Unidos para negociar una paz final y qué pasó ahora en octubre del 2023. ¿Y por qué estas pelotas que vemos ahí, que son de mayor cantidad de muertos, van año a año, digamos, de alguna manera aumentando? Con respecto a lo que vos me decís, yo creo que hay que ser bien claro y yo creo que, lo dije ya un par de veces, me parece, y lo repito muchas veces, el conflicto palestino-israelí, siempre digo que, hablando de Argentina, de dos clubes de fútbol, siempre pienso que acá en Argentina y en otros países se lo toma como si fueran los dos clubes más importantes, como una especie de River y Boca. Imagino que en Colombia puedo decir América de Cali y Atlético Medellín, o vos me comentabas. Millonarios, millonarios. Millonarios, perdón. Perdón. Es decir, entonces, cada uno de los lados, es decir, cada una de las comunidades, hablo de la judía y árabe, que son muy grandes en Argentina, las dos, adoptan como una defensa irrestricta de su lado, pero con una especie de fanatismo futbolero, como si no se pudiera marcar nada de un lado, porque claro, somos fanáticos, es decir, es mi club, a mi club lo tengo que defender, es mi pueblo, tengo que defender a cualquier cosa, a lo que sea, a cualquier, a lo que tenga que hacer. A mí me parece una tontería eso, la verdad, que realmente mezcla todo, mezcla todo y no nos permite entender nada, y se ven todos lados. Ciertamente entiendo algunas de esas posiciones, no puedo decir, no salen de ningún lado. No tengo duda que el holocausto que han sufrido los judíos en la Segunda Guerra Mundial ha penetrado la psiquis de nuestro pueblo, lo digo yo como judío, ha penetrado y nos ha puesto a la defensiva, siempre asustados de que puede algo pasar. Ahora, toda esta idea que estoy leyendo en todos lados, de comparar lo que pasó, esa masacre terrible contra mujeres, ancianos, niños, inclusive hombres, que pasó el sábado, equipararla con el holocausto, me parece una trampa también, me parece como una forma es, a ver, imagino a mi familia, si viene un nazi, al nazi hay que matarlo, es decir, no lo puedo ni comprender, ciertamente, porque si no, no va a matar a nosotros. A mí me parece todo eso tramposo. De igual manera, cuando del otro lado habla de los israelíes como de judíos también, aunque eso, también me gustaría poner un matiz, también, porque en la zona, los que conocemos la zona y hemos vivido la zona, los israelíes llaman a los palestinos arabim, árabes, o muslemim, musulmanes, y los palestinos llaman a los israelíes yudim, o yahud, yudines en hebreo, es decir, se llaman de esa manera, no es que solamente que uno es antisemita y el otro es antimusulmán. Me parece complicado. Bueno, y un elemento que viene alrededor de eso es como el político o la representación que se hace de los intereses palestinos y de los intereses israelí en este conflicto, porque se tiende a decir Hamas es palestina y pues en este caso la ultraderecha que representa Benjamin Netanyahu en Israel es el sentir del pueblo israelí, en este caso pues tiene una representación legítima del gobierno, pero ahí está también por supuesto la autoridad nacional palestina y están unas fracturas políticas para Israel que le pueden implicar un cambio pues ante lo que parece ser un fracaso muy grande para esa política de ultraderecha de Netanyahu, pues tú me corregirás por supuesto si esta simplificación es acertada. El punto que quiero preguntarte es ¿qué podría decir uno de esa representación política, militar de empecemos por la de Palestina con Hamas y después entramos en Israel? Yo creo que Carlos volvemos al mismo punto del principio es tratar de ver los aspectos más controvertidos del enemigo y dejar todo lo demás descostado. A ver, es una buena pregunta. Ciertamente muchos israelíes tienen mucho miedo con Hamas porque es una organización islamista que incluso en su carta de fundación tiene un montón de bajada antisenita, antioccidental, es decir, es muy complicada su carta de fundación de 1988. pero también cuando decimos eso obviamente no son iguales pero tendremos a olvidar por ejemplo la carta de fundación la carta de programa político del Likud el partido que gobernó más de 30 años de los últimos 40 años Israel. La carta de política de creación del Likud creo que es 1976, 1977 lo que dice es estamos en contra de un Estado palestino y estamos a favor de colonizar Judea y Samaria que es el nombre bíblico de Cisjordania como los judíos conocemos el sitio entonces ahí tenemos una trampa es decir nosotros vemos al otro claramente es decir en muchas cosas no lo podemos lavar pero no queremos vernos uno por supuesto que jamás busca la destrucción del Estado de Israel yo realmente creo que no lo puede hacer entonces lo que están haciendo es tratar de despertar miedo pero también no vemos el otro lado es decir el Likud no busca la destrucción de los palestinos ok pero busca la destrucción de la soberanía nacional en lo que los palestinos consideran su Estado nacional claro y en el caso del futuro político de Netanyahu y de la derecha israelí en particular ha habido ya muchísimas discusiones sobre el nivel de autoritarismo de concentración de poder frente al judicial ¿qué perspectiva ves desde ese lado? mira yo creo que también es otro punto que creo que dejé de lado la explicación inicial de por qué jamás se había hecho sedentado en este momento creo que jamás como te decía antes como el mundo mediante redes sociales consume un montón de información jamás también es decir ve todo el tiempo lo que pasa en Israel trata de ver el momento donde la sociedad parece más débil y yo creo que también vieron a una sociedad dividida una sociedad dividida producto de una reforma judicial otros lo llaman golpe judicial que lo que trata de hacer Israel no tiene constitución entonces Israel tiene una especie de basic laws leyes básicas que tienen rango constitucional que si son muy complicadas la corte suprema las puede voltear las puede derogar vamos a llamarla de esta manera quiero usar un término que no conozco judicial bueno lo que hace hay muchas cosas en la reforma judicial lo que a mí me parece lo más peligroso es como Israel no tiene constitución sacar este check de la corte suprema sobre las decisiones del poder político claro parece que un montón de israelíes han dicho bueno este es nuestra línea roja por supuesto toda esta movida de cambiar esta estructura de poder entre el poder judicial y el poder político está fomentada yo la primera vez que vi un cartel que diga abajo la corte suprema lo vi en el 2003 en el asentamiento de Shiloh es decir lo vi en los territorios ocupados porque lo que cree mucho el movimiento de las colonias en Cisjordania el movimiento colono es que no se puede terminar la colonización de Cisjordania por la corte suprema israelí que lo impide ciertamente la corte suprema israelí nunca ha dicho que la colonización de Cisjordania es ilegal pero le ha puesto ciertos reparos recuerdo un famoso como se puede decir ruling una famosa sentencia sentencia gracias Carlos una famosa sentencia creo que en 1976 la sentencia de Lomore que lo que cambia es la estructura de colonización israelí sobre los territorios ciscordanos sobre los territorios palestinos en Cisjordania que es que no se puede colonizar no se puede tomar tierra privada de alguna manera entonces bueno tuvieron que apelar a un recurso de una ley otomana previo al estado de Israel diciendo que nunca se formó un estado moderno en Cisjordania entonces hay que apelar a la ley otomana la ley otomana habla de mawab land es decir como te lo puedo decir tierra vacía entonces dicen que si una tierra no es trabajada durante dos o tres años es tierra vacía y es tierra del estado tierra del estado es tierra de la potencia ocupante en este caso Israel puede exponer de ella y también hay otros vericuetos como por ejemplo esta tierra mawab land tiene que estar a una distancia del poblado más cercano y esto parece un poco gracioso donde no se escuche un gallo como no se escuche un gallo del poblado más cercano como tierra lejana de ese poblado son todas estipulaciones previas del estado de Israel previos al siglo XX y del imperio otomano y bueno que pasó con esta ley de Longmore la corte suprema dijo que no se podía tomar tierra privada y lo que le puso el movimiento colono vio como un pequeño freno ciertamente la corte suprema yo creo que ha sido cómplice de la colonización de Cisjordania pero le ha puerto cierto reparo bueno dos elementos adicionales que te quería plantear estaba viendo precisamente en estos días la película sobre Golda Meier que pues fue la primera ministra que estuvo al frente de la guerra del Yom Kippur que pues está en el aniversario de estos ataques y otro documental que vi bueno esto es una película pero vi el documental que tal vez has visto de los The Gatekeepers que es sobre seis miembros del Shin Bet que es el servicio de inteligencia y la agencia de seguridad de Israel donde ellos están explicando lo que han hecho para frenar el terrorismo y me resuena mucho una frase de uno de ellos que es esto ha sido táctica sin estrategia y es simplemente como seguir con esta política de ocupación de fuerza bruta de poderío militar de bota y uno ve lo que sucedió también en esta época de Yan Kippur y encuentra que está en lo mismo ¿tú crees que esto implica un punto de quiebre o que Israel lleva apostándole algo que al final lo va a ser eternamente hostil dentro de dentro de ese lugar? Bueno lo que justamente citaste es uno de mis cuentales favoritos para el frente del conflicto y ahí Kippur recordemos Carlos es un documental que entrevista a los últimos a los seis ahora hubo dos más a los seis últimos jefes de la inteligencia israelí pero que se dedica a lidiar con lo que pasa en Israel y con los palestinos ese sería el Shin Bet y el Mossad lidia con lo que pasa fuera de la frontera correcto que me parece increíble que los hayan podido entrevistar o sea yo veía eso y era como increíble lo que dice continúa lo que pasa es que ellos yo creo que tienen mucho que decir y se sienten inclusive en una eso no tengo duda porque yo conozco a uno de ellos con el que he hablado se sienten como de alguna manera son toda gente vamos a ponerla bien clara son gente que puso su vida en defender a Israel es decir no me escuchen a mí que soy un cuatro de copas un periodista que conoce el territorio etcétera conozcan gente que su vida la dedicó a defender a Israel todos ellos como vos dijiste dicen bueno podemos golpear a los palestinos podemos ganarle pero si no tenemos una solución política luego de la de la táctica militar bueno no tenemos solución y hay otra frase que a mí siempre desde que vi el documental me retumba en la cabeza que es Yuval Diskin que es el más joven de estos líderes de Shin Bet que dice mi terrorista es el freedom fighter del otro es como el luchador de la libertad del otro es decir incluso él que los ha combatido toda la vida puede interpretar las motivaciones del otro ciertamente con respecto a lo que vos hablabas de la película de Golda Meier que yo creo que bueno es una película que trata de potenciar sus aspectos más positivos ciertamente Golda Meier es una persona completamente desprestigiada dentro de Israel es completamente desprestigiada por lo que vos bien dijiste por el fracaso de inteligencia que no pudo prever la guerra de Yom Kippur que también habla de cierto hubris de los líderes israelíes que creo que hubo en este momento de pensarse invencibles hay una famosa frase del mítico ministro de defensa israelí de esa época Moshe Dayan que tenía un parche en el ojo por eso era muy famoso que él dijo en 1972 él prefería tener una él dijo prefiero tener Yaram el Sheikh sin paz que era una localidad de veraneo egipcia ocupada en la guerra de los seis días que tener paz y no tener Yaram el Sheikh al año después hubo una guerra y la guerra de Yom Kippur que más sufrió Golda Meier siguió después que terminó la guerra siguió en el gobierno pero tuvo que renunciar yo creo que a Netanyahu es difícil hacer futurología pero yo creo que le va a caer el peso a la historia yo creo que en este momento los israelíes se unen los israelíes como sociedad son fuertes no hay que menospreciarlos los israelíes no ganan las guerras solo por el apoyo militar de Estados Unidos es una tontería ciertamente los israelíes ganan un montón de guerras por su cohesión interna patriotismo después si quieren lo analizamos nacionalismo propaganda o lo que sea pero hay una cohesión interna después también buscan responsables yo creo que Netanyahu tiene mucho miedo que vayan por él y yo creo que tarde o temprano van a ir por él estamos hablando que los muertos perdoname que me extienda tanto no 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 para nada que los muertos del sábado la cantidad de muertos israelíes en un día del sábado totalizan todos los muertos que tuvo Israel entre soldados y civiles de la segunda intifada es decir tenemos tenemos en un día los muertos de cinco años yo no creo que pueda escapar de eso serán un mes serán dos serán dos años serán cinco pero no creo que pueda escapar de eso Netanyahu y esto me lleva al último punto a mí entre otras no me gustó la película de Golda Meier pues me pareció como una especie como de relato de una guerra en una sala de ministros que al final es muy aséptico de lo que en últimas está pasando afuera pero sí me he rememorado de nuevo como esta conexión el último punto que quería plantear sobre esto es se ha hablado siempre de la solución no del camino y se relaciona con la posibilidad de un acuerdo para que coexistan dos estados pero pues de lo poco que yo sé de este tema lo vengo oyendo pues desde que tenía cinco años desde los ochentas y ahora se asoma la posibilidad de que si se va a meter el Líbano si se va a activar una fuerza hostil adicional si se va a meter algún otro grupo musulmán extremista pues de hecho hubo mucha desinformación en redes sociales hoy alrededor de eso ¿tú cuál dirías que es el horizonte o el camino tratando de ver algún tipo de perspectiva menos oscura sobre esto porque en realidad uno ve esto y termina con el ánimo pues muy abatido a ver yo yo tengo 44 años yo crecí con el muro con el muro de Berlín y con el bloque comunista y nunca me olvido algo una semana una semana antes que caiga el muro de Berlín yo le pregunté a mi mamá ¿y cuánto va a durar el muro? mi mamá me dijo por siempre una semana antes yo tenía 10 años tenía 11 años me dijo por siempre una semana después se cayó el muro de Berlín y a los 3 meses estábamos viendo el recital de Roger Waters en Berlín es decir la historia nos enseña que lo que pensamos que es por siempre no termina siendo por siempre el tema es si nosotros vamos a ver la resolución del conflicto yo creo personalmente también es una opinión personal que todos sabemos cómo puede terminar el conflicto el precio que tienen que pagar ambos lados siempre va a haber gente que esté en contra de esta resolución el tema es si hay algún líder fuerte y poblaciones que lo sigan para pagar ese precio la solución esa solución sigue constando de dos estados que cada vez la solución es más difícil pero para mí sigue siendo la única solución mucha gente me dice casi siempre lo escucho afuera del territorio no la solución es un estado para todos como fue en Sudáfrica yo siempre digo bueno Israel y Palestina no es Sudáfrica directamente no es Sudáfrica y lo que tenemos es un estado para todos y lo que tenemos ahora y también es cómo va a ser un estado para todos Israel va a entregar el ejército va a haber un jefe del ejército palestino me parece más una solución de gente de afuera que del territorio porque además deja otra cosa aparte tenemos dos poblaciones queriendo tener estados nacionales no quieren un estado para todos cada uno tiene tres independencia y el precio que para mí es el 100% de Cisjordania es el 100% de Gaza es Jerusalén Este y es los lugares santos musulmanes para los palestinos el tema es que todavía nadie ha ofrecido eso sin duda Israel en el 2000 en Can David ofreció mucho pero ese no es el mínimo histórico que los palestinos pueden aceptar entonces yo lo creo que estamos lo que estamos en este momento no es una negociación entre israelíes y palestinos no mucha gente opina como yo en esto yo lo creo que estamos en una negociación interna entre israelíes y israelíes donde los israelíes todavía no están dispuestos a abandonar todos Cisjordania o de por sí vamos a decirlo más claro no votan a políticos que de alguna manera propongan esa solución entonces lo que tenemos para mí es un debate en Israel en cuánto vamos a dar cuánto vamos a recibir y si tenemos ganas de darlo o no tenemos ganas si ese último punto me parece clave porque al final esa balanza política la van a poder mover desde ahí desde un mandato que cambie dentro de Israel Ezequiel gracias por sacar un rato para hablar conmigo quería solamente para despedirte vas a dar un taller sobre este tema entonces pues quería que le contaras a la gente de qué se trata porque yo creo que lo pueden encontrar muy interesante no yo trato bueno a mí se te ha dado cuenta el conflicto real y palestino yo empecé a estudiar periodismo cuando en el 2000 en septiembre cuando se pensaba que iba a terminar el conflicto y a los tres meses salió la segunda intifada y me obsesioné me estoy yendo a vivir al lugar hace 20 años lo sigo lo sigo todos los días voy todos los años al terreno etcétera y bueno lo que yo trato de hacer con este taller es tratar que lo podamos entender que lo podamos comprender que cada uno piense como quiera pero que podamos entender las motivaciones de los dos lados son yo lo que trato de hacer primero lo empecé a dar en los lugares que vivía después empecé a tener más gente que quería saber sobre eso un tema como hablamos antes ¿no? un clásico de Medio Oriente y ahora lo doy virtual el taller lo voy a dar martes a partir de fin de noviembre y lo doy virtual a las 6 a las 18 horas argentina cualquier cosa me pueden escribir tanto a mi dirección de Twitter como a Ezequiel Coppel arroba gmail.com y les puedo pasar la información bueno Ezequiel síganlo entonces en X antes Twitter en arroba escopel y gracias de nuevo por sacar un rato para charlar conmigo no muchas gracias Carlos conmigo y gracias a todos